Luis Carvajal, coordinador del equipo ambiental de la UAS y miembro del equipo ambiental de la Academia de Ciencias, sostuvo que se trata de una gran cantidad de extensión de terreno, la que el gobierno está entregando en concesiones mineras. Son 22 las zonas protegidas con vocación turística, las que están siendo codiciadas con todo tipo de fin, menos el que señala la ley de minería. Y se está utilizando más como un truco para apropiarse de tierras, creando una amenaza enorme. Hay una desestabilización de sectores vitales, como el turismo, por ejemplo, o otros sectores que tienen desarrollo que están ahora en zonas que están bajo concesión minera. Está involucrada toda la franja costera desde Cabo Caucedo hasta la Romana. El entorno de Valle Ibe, Boca de Yuma, así como todas las zonas turísticas de Igüe, Bani y Paraona. Nosotros creemos que hay un plan, un programa de consolidación del nuevo grupo económico, de transferir riqueza fuera del proceso productivo con la apropiación de terreno de altísimo valor inmobiliario. Porque lo que no cabe duda es que todo este terreno tiene un altísimo valor inmobiliario. Entidades ambientalistas reclaman la modificación de la ley de minería para evitar que terrenos ubicados en zonas protegidas y otros apetecibles para fines turísticos sean expropiados y entregados a particulares amparados en esta ley. Para Telenoticias, Ana López. Telenoticias, Ana López.